Bueno Marco, buenas tardes, gracias por recibirnos, te queremos felicitar, ya que hay un proyecto bueno, importante que está encarando próximamente, ¿no? Bueno, la fui conociendo desde a poco, sé que es muy buena gente, el castillo, el jazzista, tiene una Doge muy linda, que se nos escapó por poquito, ya la tiene alquilada, queríamos una Doge, y bueno, ahora vamos a correr con una Chevy, que fue la que corrió Pietranera, yo te había contado, así que bueno, el motorista es Andrioli, y entre ellos dos se van a encargar del funcionamiento del auto. ¿Dónde está el auto? ¿Están trabajando en el mismo? ¿Cómo es el presente del equipo? Sí, estaban actualizando pocas cosas, más que nada haciendo una revisación general, por lo que me habían contado, tengo que ir a probar el TACA todavía, y el auto lo tienen en Chacabuco, ellos son de ahí, y bueno, lo arman ahí en Chacabuco. ¿No corres el Mardajó? ¿Arrancarías en la segunda fecha? No, sí, bueno, la idea era arrancar, y ellos no estaban comprometidos, porque hacen dos trabajos, estaban muy comprometidos, y con los tiempos ajustados, así que no van a llegar a armarlo, y antes de ir, en un momento habíamos planteado de ir a girar, nada más, no por el tema de revisar el auto general, porque después se para, y no para nada, y bueno, es algo lógico, así que vamos a ir a La Plata, vamos a esperar, aunque no estemos muriendo de ganas, pero bueno, ya vamos a ir derecho a la segunda. ¿Probarías en La Plata antes de la carrera, el fin de semana en la carrera, o no se habló todavía del tema del primer contacto con el auto? No, todavía no tenemos nada hablado, ya tengo que ir a probar la butaca, y bueno, ver, tratar de hacer un presupuesto. ¿Ya tenés números, sabés cómo está pintado el auto, según la publicidad, o todavía no está definido? No, no está nada definido, no pedí números, no me hice la licencia tampoco, yo creo que ahora vamos a aprovechar febrero para hacer todo eso y ver de qué color vamos a llevar el auto y ver organizar el tema de publicidad, así que queremos llenar todos los lugarcitos y podemos ir con sol dur.